hola y bienvenidos un día más a mi canal antes de comenzar el vídeo quisiera recordaros como siempre que os dejo mi telegram en la descripción del vídeo por si queréis entrar a preguntar cualquier duda que tengáis de los vídeos que hago del mundo cripto en general vale dar las gracias a todos mis seguidores porque en el canal donde comencé a hacer vídeos en librería odyssey ya somos 3179 muchas gracias también hago vídeos en youtube somos 2110 y en coste v donde somos 1637 muchas gracias a todos por seguirme este es mi canal de twitter por si me quieres seguir alguien también vivo y sendo vale bueno pues nada hoy lo que vamos a hacer es enviarnos metis a la red andrómeda bueno mucha gente quiere tener metis en la red andrómeda y lo hace normalmente bueno pues desde una exchange se puede hacer vale desde varias exchange puedes comprarte metis enviártelo pero este es el sistema que gasto yo y el que he gastado siempre lo voy a hacer en un vídeo cortito y es sólo como me envío metis a la red andrómeda vale lo hago desde binance vale bueno vamos a poner el vídeo de cómo lo he hecho vale pues estamos aquí primeramente vale lo que hago yo primeramente es comprar bus vale bv sd porque porque desde binance sacarlo es gratuito tienen que ser 10 dólares por lo menos si no no te deja pero con 10 dólares ya los puedes sacar sin comisiones vale cero comisión no pagas nada entonces primero compro bus vale lo tengo aquí bv sd y lo que voy a hacer es enviármelo a metamask vale pues bueno hacemos el retiro decimos retirar le decimos de la bus le decimos la dirección de metamask y le decimos que queremos la mi 20 vale vamos la dirección le decimos que queremos la mi 20 vale muy bien y fijaros como dice que no hay ninguna comisión bueno ahí lo pone por ahí que no era ninguna comisión ahora lo que hacemos es poner los datos estos vale y enseguida nos hace el envío vale nos hace el envío ya nos ha llegado aquí tenemos los 46 bus bv sd entonces nos vamos a pancake swap y hacemos un trade entre bnb y metis primeramente si no está metis vale si no está lo que tenéis que hacer es os vais a coingecko buscáis metis vale os vais aquí buscáis el contrato inteligente lo copiáis de la binance smart chain claro no de otra cadena y nos vamos a pan queso lo pegas ahí y ya te sale metis lo añades y arriba elijo bus y le digo pues bueno que quiero comprar el máximo no con 46 y nos dan nos darán perdón 1,6 metis vale perfecto muy bien pues nada como nos dan los metis perdón vale le damos a le damos a continuar vale aceptamos confirm swap vale lo que se trata es comprar metis de la vid 20 vale transacción completada vale y una vez ya los tenemos dentro de nuestro de nuestro meta más vale metis de la de la metis de la binance smart chain nos vamos aquí que está está haciendo las cosas sin que yo hablando vale bueno este es un polibrí lo dejaré en la descripción del vídeo vale lo que vamos a hacer es seleccionar la divisa que queremos pasar de una cadena a otra que es metis vale elegimos metis le decimos de bnb a metis o sea queremos pasar de la de la vid 20 a la red andrómeda vale le decimos aquí máximo el 1,6 metis que nos hemos pasado que hemos comprado en pan que swap de la vid 20 ahora tenéis que conectar las wallets aquí vale le damos al zorrito con el wallet y decimos con el wallet esta y si tienes otra pues aquí puedes conectar de una wallet a otra vale pero bueno yo como lo tengo las dos en la misma cuenta de metamask lo hago en la misma cuenta de metamask así me llegará al mismo sitio lo único que tendré que hacer luego es agregar la red andrómeda que es muy fácil te vas a la página chain list chain list punto org y te conectas ahí un momento con metamask y te conecta a cualquier red te la agrega a cualquier red con un clic vale que es muy sencillo ahora bueno aquí sólo vamos a decir el máximo next confirm pagamos la comisión esto empieza a pensar vale se tira un rato como 10 minutos o así y ya estaba hecho vale una vez realizado una vez realizado vale me voy y cambio de red vale una vez ya acabado el puente ya están en la red andrómeda y bueno ya habría acabado el vídeo pero yo lo extendido un poco porque he hecho una cosa con esos metis vale cambiamos a la red de metis se mata más que me dice que tengo 173 metis porque tenía un poco más de metis vale 1,6 metis es lo que hemos cambiado bueno pues nada pues me voy a hermes vale a trade y voy a hacer un trade de metis a hermes porque porque metis ha mantenido mucho en el precio vale y hermes pues ha caído mucho entonces yo creo que es un momento de comprar hermes quien crea en este proyecto que no no se va con el rabo entre las piernas y ya está pero me parece un momento excepcional para comprar todo el hermes que se pueda y yo no doy consejos de inversión vale bueno pues nada lo que hago hago el swap vale por 1, no sé cuánto he puesto al final 1,55 metis 1,58 metis apurando y al límite me van a dar 431 hermes vale pues nada pues yo lo compro con fir swap compramos en total ya está compro ya estarían comprados los hermes vale así que ahora sí que ha acabado el vídeo pues como habéis visto lo que he hecho es es pasar de binance a meta más vale boost vale hemos comprado metis de la de la binance smart chain lo hemos pasado por el puente vale y luego el metis lo he transformado en hermes como porque yo yo en verdad todo esto lo he hecho para eso pero era para enseñaros cómo pasar de una forma sencilla vale metis a la red andrómeda vale como tener metis en la red andrómeda vale así que no me alargo más espero que os haya gustado el vídeo nos vemos en siguientes vídeos no os matéis mucho entrenando y hasta luego vivos